Buenas tardes, soy Rosalmiri de Altamiranda Palacio, docente del grado segundo de la institución educativa Antonio María Claret, desde Quinto, Chocó. Quiero hablarles de mi experiencia docente desde la virtualidad. La verdad que el trabajo se nos ha tornado bastante difícil, porque hay que replantear lo que estábamos haciendo para convertirlos en guía. Esa guía se la enviamos a los niños para que ellos la elaboren y nos la regresen después de ocho días a través del WhatsApp o mediante correo electrónico. Además de llenarnos los celulares, el horario, hay mucha indisciplina con el reenvío de las actividades, a pesar de que se le dan las instrucciones, que deben ser en un día adecuado y en una hora también especificada. Los niños se han sentido también bastante cansados. Hay momentos que se estuvieron a punto de tirar la toalla y no querer dar más por el encierro, porque ellos querían compartir de nuevo con sus compañeros, con sus profesoras que las quieren tanto. Se sentían tristes, aburridos, perancólicos y hasta un poco tensos. Gracias a la Fundación Proyecto Fábula, con su apoyo, con la hora del cuento, con la hora del inglés, con la agricultura en familia. Mis niños volvieron a ser otros. Mis niños se sienten hoy más motivados por esas palabras de aliento de la directora de la Fundación, Olga Forero. Gracias a todos ellos, a Tatiana, a Andrés, a Nicole. Gracias por su apoyo durante este tiempo que nos ha ayudado y nos ha dado una manera de reinventarnos la parte educativa. He tratado también de apoyarme con la Fundación Proyecto Fábula para que mis niños aprendan cosas distintas desde la casa, como tener una cama, como hacer el seguimiento de una planta, como hacer una receta de cocina y seguir una instrucción. Además de eso, rescatar el valor de lo que ya teníamos bastante a un lado y aprovechar la oportunidad con los abuelitos, el rescate de los bailes típicos y de las canciones chocuanas, para que ellos sepan y conserven toda esa tradición. Gracias Proyecto Fábula por tu apoyo en estos momentos de tantas dificultades.